Hola, somos la grupación musical HASHNAN. Estaremos este 22 de octubre en el evento Agua Pasó por Aquí. Nos invitamos para que nos acompañen a entonar esta canción, tejido y memoria, con mucho cariño. Agua Pasó por Aquí Nos invitamos para que nos acompañen a entonar esta canción, tejido y memoria. Nos invitamos para que nos acompañen a entonar esta canción, tejido y memoria, con mucho cariño. Madre Mierda, Pachamá, Madre Mierda 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 Amén. 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 Amén.